Muy buena gente, ya hemos llegado al ecuador de la temporada de Westworld, de la segunda temporada de Westworld y nos trae varias cositas buenas, pero se siente un poco de transición este capítulo, de un poco de relleno, ¿no? Así como se dice, pero tiene algunas cosas muy interesantes. Si quieres saber cuáles son, ¡veniros, hombre! ¡Veniros! Antes he dicho que este capítulo es bastante de relleno, bastante de transición, pero no es porque sea malo ni mucho menos, es bastante bueno, pero se nota un poco que va de ese palo. ¿Por qué? Porque nos presentan un mundo, nuevos personajes y la trama de Dolores y Tei tampoco tiene mucha chicha hasta el final. No quiero decir que sea malo ni mucho menos porque a mí me ha gustado bastante y tiene muchas cosas buenas que ahora voy a decir. Empezamos con Bernard y con los técnicos de Delos allí donde están los cuerpos en el agua, ¿no? Del lago ese que están drenando el lago para sacar más cuerpos y ver lo que tienen dentro. Se dan cuenta que no tienen nada, no tienen información. Y aquí digo que tengo dos teorías, ¿vale? Una, que Bernard o Dolores o Bernard y Dolores o Maybe ha cogido la información esa de dentro de esos anfitriones y la están guardando o la están utilizando para el futuro o en ese momento, ¿vale? Y otra teoría que tengo es que han puesto anfitriones huecos, han creado anfitriones huecos y los han puesto ahí para ganar tiempo, para tener a los técnicos donde ellos quieren. O sea, Bernard es el que está haciendo de supervisor para que el plan salga bien. Yo creo que sí, ponedme en el comentario lo que penséis vosotros y lo comentamos, ¿vale? Antes de seguir quería decir que muchas gracias por el apoyo que estáis dando a esta sección, a este canal, porque me está encantando hacer estas cosas y si queréis que comente más series o series que vengan, ponédmelo por los comentarios que a mí no me importa y si me gusta esa serie lo voy a hacer, ¿vale? Continuamos con una de las escenas más importantes de esta segunda temporada, ya que nos presentan un nuevo mundo japonés, un Japón feudal, que se llama Shogun World, ¿vale? Donde vemos a Maybe y sus compañeros siendo acorralados y atrapados por unos samuráis. Uno de esos samuráis es Hiroyuki Sanada, uno de los actores más reconocibles de esta temporada, ya que ha hecho Live, El Último Samurai, también Rooney 47, también ha hecho Lo Ben no Inmortal, ha hecho muchísimas películas americanas. Y este personaje captura a nuestros amigos, a Maybe, a Héctor y a los demás. Lo lleva al pueblo y empiezan a darse cuenta Maybe y esta gente que le suena mucho lo que está ocurriendo, ya que uno de los samuráis, una samurái, se quita el gorro y tiene los mismos tatuajes que Amnistis. Amnistis, esa chica que es rubia con un tatuaje en la cara, pues otra anfitrión, pero con aspecto asiático, tiene los mismos tatuajes y se comporta más o menos igual. Y ya se confirma que la historia o ese pueblo es idéntico a World War, cuando empieza a sonar la misma música, pero en tono asiático, en tono japonés, y empieza la misma escena que ocurrió en la primera temporada, que es cuando Héctor atraca el prostíbulo, mientras que habla con Maybe y la aparta para que no la aplaste una caja fuerte en la cabeza, ¿vale? Y esta escena la hacen Hiroyuki y Rinko Kikuchi, ¿vale? Rinko Kikuchi, que es Akane en este Westworld, que la podéis reconocer en Pacific Rim 1 y 2, creo. No, creo que no ha hecho muchas cosas más en América, si me equivoco, decirme por los comentarios. Bueno, pues a darse cuenta de que es bastante parecido a lo que ocurre, no el pueblo, sino lo que está ocurriendo en el pueblo, Lee, que es el que crea estas historias, le dice que tuvo que crear tres historias diferentes, tres mundos diferentes en tres semanas. Así que ha copiado bastantes cosas en los mundos. Y con eso quiero pensar que The Raz, que es el otro mundo que hay, que es de la India, solamente tenga otros personajes, pero indios, ¿no? Otros personajes como Maybe, como Amnistis, como Héctor, pero en esa India que todavía no conocemos mucho. Amnistis ayuda a la otra Amnistis japonesa, los liberan y ya ven que son de fiar. Después de eso nos vamos con Teddy y Dolores, donde Dolores le explica a Teddy lo que hacen allí, donde lo que hacen en el pueblo de Westworld, el primer pueblo donde para el tren y se bajan los humanos para esa experiencia de Westworld, pues están allí con un pueblo bastante masacrado para hacer funcionar el tren e ir a por el padre de Dolores, para ir a rescatarle. Básicamente la escena es eso, tampoco tiene mucha chicha, así que nos vamos a la siguiente. Nos vamos a Songun War otra vez y vemos a Lee y a Maybe hablando, diciendo, ¿no? Diciendo, quiero ir a por mi hija, no, que tienes que estar más tranquila, que aquí hay tradiciones japonesas y no puedes ser irrefetuoso, así no se lía. Y dice, vale, pero tengo que ir a buscar a mi hija. Y Lee le dice, espérate, que haya una misión y ya empezamos a investigar en este mundo japonés, ¿vale? Y Maybe le dice que, vale, de acuerdo. Después de eso aparece un mafioso, creo que es un mafioso, por la puerta y quiere a una de estas geysas que están en el prostíbulo, que no he dicho antes, perdonad, que no he dicho antes, en el prostíbulo de geysas o la casa de las geysas, no sé cómo se llama, perdonad. Y este mafioso le dice que quieren una geysa, una geysa que baile muy bien y que se la va a quedar para siempre, o sea, que paga un precio y él lo paga. La madame geysa o la jefa geysa le dice que no, que es como si fuera su hija, que no se la va a dar y menos a donde van a ir, que es al ejército, que es para que lo disfrute un coronel de allí, que veremos más adelante. El mafioso insiste y la jefa geysa, que es Akane, pues le mete un cuchillo en el ojo y lo mata, ¿vale? Y aquí ya empieza la aventura donde ya no vamos por la noche, los ninjas atacan a Meivi y a Héctor y a esta gente, pero estos contraatacan, le empiezan a atacar, luchan, matan y Meivi usa su habilidad, ¿no? Que es hablar con los aficiones y hacer que hagan lo que ella quiera. Le sorprende un ninja por detrás, le agarra por el cuello y le tapa la boca. Y aquí es donde ocurre una de las cosas más importantes de esta temporada porque aparece Meivi pensando lo que quiere hacer, en plan, lo que quiere hacerle a ese anfitrión y el anfitrión le hace caso solo con pensarlo. Un control mental con esos anfitriones, ¿no? Y te paras a pensarlo y dices, esto puede ser una gran habilidad para poder ser la reina de World War, ¿no? Porque si puede controlar a todos, puede ganar la guerra que puede haber entre Dolores y ella ya que no se llevan muy bien. La escena continúa y continúa con el general viniendo con su ejército y atrapando a algunos de estos personajes, a algunos de nuestros amigos como por ejemplo Héctor o como por ejemplo el samurái que se parece a Héctor, que es igual que él. Pero se escapan Meivi, Akane, también se escapan los técnicos y Lee. Esta escena termina y nos vemos otra vez con Teddy y con Dolores donde han ido a un prado y empieza a decir, esto no es hermoso, yo querría estar aquí contigo, no sé qué. Y Dolores diciendo, sí, sería precioso y algún día podría ser. Teddy le dice, ¿por qué no es hoy? ¿Por qué no nos alejamos de eso? Y Dolores les cuenta una historia, una historia de unas vacas locas que había dos opciones, o la que dice Teddy que era, si quieres que ya no haya vacas locas las encierras y las separas de las enfermas y así como que no matas a esas vacas que están enfermas o que van a estar enfermas, pero Dolores dice que mataron a las enfermas incluso a casi todas y con el humo se van las moscas que son los bichos que transmitían esa enfermedad de la vaca loca. Y con eso ya se van, quieren dar a entender que si se queda el problema no se va a ir pero si actúa, si ataca, si se defiende, si puede eliminar a esas moscas que nos representa a los humanos con eso, creo yo. Nos vamos otra vez a Shogun World donde vemos a nuestros compañeros que se han escapado e intentar rescatar a los otros que han capturado. Y vemos que mientras que están yendo para donde está el ejército para entablar conversación, para hacer un plan o para cambiar a esa geisha por otra, pues se detienen en un camino y vemos a Lee ameando al lado de unos técnicos de Westworld, que es como si fuera la caballería. Y mientras que está ameando se da cuenta que hay un walkie tal que al lado y lo acoge. Esto será bastante importante para los siguientes capítulos, así que hay que estar atentos. La escena continúa y llegan donde está el ejército, le reciben, le tratan muy bien y ven o se dan cuenta que Maybe tiene un poder, o sea, que la llaman bruja y el general le dice, o el coronel, es que no me acuerdo cuál de los dos era, el jefe le dice que ha hecho un conjuro para que no sirven nada sus poderes aquí y les ha quemado los oídos para que no oigan lo que les diga Maybe. Incluso el jefe tiene como un derrame cerebral, porque si le sale el líquido este que necesita Verna para sobrevivir, pues se le cae por la oreja y por eso la palabrería de Maybe no le hace fe. Así que el plan de Maybe, que era hablar con ellos y hacerles entrar a razón, no funcione y también las capturan. Al capturarlos, Akane actúa y le dice, hacemos un dragón, si yo bailo para ti, bueno, bailo yo y mi hija nos liberas, nos dejas irnos, y dice el general, el jefe, que vale. Luego nos vamos con Teddy y con Dolores, que aparece en esta escena Ángela con un técnico de Delos y le explica que ya se sabe dónde puede encontrar al padre de Dolores. Dolores ya está tranquila y se va con Teddy a dormir, vale, se va a dormir y le explica que también ha pensado mucho en lo que le ha dicho antes en el Prado, que quiere también una vida tranquila, pero tiene que terminar con esto. Así que empiezan las relaciones sexuales y nos vamos otra vez a Shogun World, vale. Esta escena es bastante emotiva donde nos encontramos con Akane, Maybe y con la hija de Akane, vale, con la, voy a hacer así, hija, porque no es su hija, es una persona que ha cuidado durante toda la vida, pero su sentimiento es como si fuera su hija. Y Maybe ve que es igual, el sentimiento que tiene ella hacia esa geisha lo tiene Maybe hacia su hija y le da mucha pena. Al darle mucha pena, empieza a hablar con Akane, pero Akane quiere pararla porque la iba a liberar, le iba a quitar la venda que tienen todos los anfitriones, pero dice que no, que prefiere tener esa venda, prefiere tener ese sentimiento a esa persona que liberarla y darse cuenta que es un anfitrión que no sirve de nada y que puede haber mucho más. La verdad es que es bastante bonito porque es una idea en plan, prefiero estar ciego y tener esto en la cabeza, este sentimiento en el corazón, que estar liberado y darme cuenta que todo es una basura. Y esa idea es lo que más me ha gustado de este capítulo. Después de esto nos vamos otra vez con Dolores y Teddy, es que va así, Dolores y Teddy, Shogun World, Dolores y Teddy, Shogun World, así todo el rato. Y nos vamos con Dolores y Teddy, donde Dolores dice, vente conmigo un momento. Y yo digo, bueno, la que se va a liar aquí. Le dice a Teddy que sí, que su idea de estar tranquilos, de irnos y vivir nuestras vidas es genial, pero que no está bien para la intención que tiene Dolores en esta guerra, que quiere ganar, quiere un Teddy más asesino, quiere un Teddy que no se escape en un momento crucial y lo modifica, le hace tener menos sentimientos buenos y hacerlo más terrible. Después de esta escena de traición, porque es una escena de traición, nos vamos otra vez a Shogun World y ya está, es la última escena, donde vemos que van a empezar a bailar las geishas y el jefe se levanta y dice, un momento, tiene que haber una cosa, tiene que haber un detalle y mata a la hija de Akane, ¿no? A la hija de Akane. La mata y dice, te dije que podía llevártela, pero no, ¿cómo? El jefe se vuelve a sentar y dice, venga, baila para mí. Akane coge rabia y la modifica en profesionalidad porque empieza a bailar. Empieza a bailar y es un baile bastante increíble, bastante chulo, la fotografía en este capítulo es bastante buena y se va acercando poco a poco al jefe. Lo mata, le quita la cabeza o media cabeza y ya los soldados se levantan y van a ejecutar a Maeve y a Akane. Cuando están de rodillas, Maeve recuerda que tiene un superpoder de control mental y hace que se maten entre ellos, hace que se maten entre los soldados. Y es una escena bastante increíble porque vemos a todos los soldados japoneses luchando entre ellos y nadie atacando a los que realmente son los malos, ¿no? A nuestro grupo de amigos, a Lee, a Héctor, al japonés, a Hiroyuki, Sanada. Tampoco atacan a Kane ni a Maeve. Y se termina la escena con Maeve y cogiendo una espada, Lee diciendo que viene más ejército y Maeve diciendo, quiero probar mi nuevo poder o algo así, quiero probar mis nuevas habilidades. Y se termina ahí. Es una escena bastante buena, me ha gustado bastante el final. El trayecto del capítulo es un poco aburridillo, pero bastante interesante, ¿vale? Hay muchas cosas interesantes, muchas cosas que se pueden sacar de aquí. Las nuevas habilidades de Maeve, Dolores, la traición de Dolores, que no quiere que nada a la parte de sus intenciones contra los humanos. También vemos el engaño que puede haber con los anfitriones huecos que hemos visto al principio del capítulo y a esperar otra semanita más para ver quién nos ofrece este universo de Wozwo. Si me salta algo, si no me he dado yo cuenta de algo o no lo he dicho, de ponerme en los comentarios. Así que ya está. Muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por apoyarme tanto en estos vídeos. Y hasta la próxima, ¿vale? Adiós.